Vamos hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, allí está Leila con la llegada de esta importante aeronave. Adelante contigo. Exactamente Mercedes, hace menos de 5 minutos que acaba de aterrizar el imponente Galaxy C5 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con una nueva donación. Recordarás que esto ya ocurrió, ya estuvimos de hecho acompañando también meses atrás y ahora se da la nueva donación de dos carros hidrantes y equipos de protección personal de lucha contra incendios de parte de la Guardia Nacional de Massachusetts. Estas donaciones, estos carros hidrantes Mercedes que van a ir para las fuerzas armadas específicamente y para el comando logístico. Está todavía allí con las turbinas encendidas por lo que estamos escuchando este imponente avión con un tamaño impresionante realmente Mercedes que sorprende y acá quedamos admirados también. Y estamos aguardando porque acaba de aterrizar y de quedarse ya ahí hace unos segundos nada más. Entonces estamos aguardando las indicaciones ya también aquí de las autoridades de la primera brigada aérea donde acaba de aterrizar el avión para ver hasta qué punto podemos llegar. Porque en la ocasión anterior incluso prácticamente veíamos los carros dentro del avión. Así que esperamos también que nos autoricen por lo menos hasta ese punto y ver lo que va a ser la donación de estos dos carros hidrantes y estos equipos de protección personal de lucha contra incendios. Es lo que se está dando aquí en la primera brigada aérea y así que ahora vamos a aguardar a ver cuáles son las indicaciones porque entendemos que hay todavía algunas cuestiones que están ultimando, coordinando seguramente también con los pares, sus pares de los Estados Unidos. Aquí la gente de las fuerzas militares así que es lo que estamos esperando hasta este momento. Muy bien, en base al protocolo entonces quedamos atentos a las actividades que se van a realizar en minutos nada más ahí con toda la comitiva que imaginamos por parte de la Cancillería también que esperó la llegada de los representantes de Estados Unidos. Volvemos contigo en instantes, Leila. Dale Mercedes, hasta luego.